Como hijo de la Universidad Pública, ¿qué presencia tiene pensada para las Casas de Estudios Nacionales en caso de llegar a la Presidencia de la Nación? Para mí es muy importante, sin duda. A diferencia de lo que otros creen, para mí la Universidad Pública ha sido un motor de desarrollo social impresionante. Aquella idea del hijo, mi hijo el doctor, fue posible en Argentina por la existencia de la Universidad Pública. Y la verdad, la forma en que las universidades públicas en el interior del país se han diseminado, ha sido un gran aporte para ese desarrollo. Porque mucha gente, muchos hijos de gente que trabaja, de gente que le cuesta sostener el estudio de sus hijos, lo puede lograr a partir de la cercanía de la universidad. Y me parece que en ese sentido, todo lo que sea inversión en educación, eso le hace bien a la Argentina, la Argentina lo necesita. Yo soy un hijo de la escuela pública y un hijo de la universidad pública. Y la verdad, no soy de los que creen que las universidades públicas no tienen sentido porque los hijos de los pobres no llegan a nada. Y menos soy de los que creen que caer en la escuela pública es caer en la escuela pública. No creo en semejantes cosas. Me he estudiado en la escuela pública, me he recibido en la universidad pública, enseño en la universidad pública desde hace muchos años. Y la verdad es que creo que la universidad pública es el gran motor del sistema de ascenso social. Esta mañana en el matutino local de nuestra ciudad, salió a una solicitud de explícito apoyo del colectivo de compañeros no docentes de la Universidad Nacional de Recuarto. ¿Qué opinión le merece? Bueno, me pone muy contento. Me pone muy contento. Porque yo estoy seguro que todos los que están involucrados con la universidad pública saben que acá hay dos modelos de país en ciernes. Un modelo que lo que hace es seguir achicando el país y un modelo que pretende poner en valor a la educación pública para hacerlo crecer a ese país. Y creo que entre ellos estamos nosotros y seguramente esos compañeros que han hecho esa solicitada. ¿La ciencia y la tecnología van a volver a tener rango de ministerio? Y claro que sí, deben tenerlo. Porque lo que es necesario entender es que las sociedades ricas en el presente son las sociedades inteligentes, son las sociedades que han sabido desarrollar la inteligencia, la ciencia, la investigación, la tecnología. Eso es lo que hacen las sociedades distintas. Y eso es lo que debemos hacer, volver a poner en marcha todo eso que Macri lo fue desconectando en el transcurso de los años. Muchas gracias. Gracias a ustedes.